Hola amigos, ¿cómo están? Estoy acá con el gran Ezequiel Vivas. Estamos en la entrada del parque del oeste. ¿Esto dónde queda? Jesús María. Bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un avistaje de aves acá por la reserva. Vamos a... bueno, tenemos una reserva bastante amplia, tenemos un poco de río, tenemos un poquito de unos montes de espinillos muy lindos para observar aves. Me dijeron que podíamos llegar a ver Tuyuyú, la guardaparque que veo, Tuyuyú, Garzas, bueno, carpinteros varios. Al fin nos conocemos con Walter después del tiempo. Al fin nos vemos. Ezequiel tiene, creo que cinco de las figuritas del álbum de figuritas, son fotos de Ezequiel. Acá el amigo colaboró, también es el autor de la guía de Mardan Senusa, la guía de aves de Mardan Chiquita. Así que bueno, la verdad que un gusto que nos hayamos encontrado acá personalmente. Se está juntando bastante gente por lo que veo. Sí, sí. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a ver unas imágenes que resuman la guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos terminando unas tres horas, ¿estuvimos ese? Unas tres horitas, arrancamos a las ocho, son las diez y media, así que sí, bueno, ya cerca de las once son, así que sí, tres horitas más o menos. Vimos bastantes especies, algunas de las que les mencionamos al comienzo acá del videíto. No sé, Walter, ¿qué te pareció el lugar? La verdad que el lugar es muy lindo, está para venir, recomiendo a quien ande por la zona acá de Jesús María que se dé una vuelta. Estuvo muy bueno, acá la gente ya se fue yendo, nos quedamos acá para hacer el cierre y seguimos acá en el canal visitando lugares para ver a BES en Argentina y con eso ya iremos algún día a Mar Chiquita, ¿no? Bueno, muchas gracias, Walter. No, no. Ah, 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 ah. No, 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 hella que ni. Gracias por ver el video.